Hola a todos, soy Tenchikyoori nuevamente. En este nuevo video no se trata de un unboxing o mostrar un gameplay de un juego. Es más que nada hacer una especie de comentario personal sobre dos ediciones de un mismo cómic, que en este caso yo poseo. Bueno, vendría siendo la famosa historia de Kikaz. Bueno, esta versión que estoy mostrando ahora al comienzo es la edición de Omnipress, si pueden fijar ahí. Es una edición de lujo, también puede conocerse como edición de prestigio. Es tapadura. Como pueden fijarse, el título del cómic también está con un color dorado. Destacando también que es un contenido para lectores más maduros, adultos, por la cantidad de vivencia que contiene esta. Y bueno, esta parte 1, como ya es conocida, abarca el primer arco argumental que es el origen de Kikaz y la primera gran batalla que tiene. Bueno, aquí están unas críticas que recibió la historia, una antesala de los que quieren escribir en el cómic y de qué se trata. Y bueno, el contenido, para no mostrar muchos spoilers, voy a mostrar algunas páginas. Edición integral Kikaz, Mark Miller, escritor y co-creador, John Romita, dibujante y co-creador, y el resto de los equipos que trabajan. Ya más adelante puedes ver que, ahí se puede notar, el papel es súper bueno, al entintado espectacular. La edición de prestigio está súper súper bien hecha. Si se pueden fijar. Bueno, me gustó mucho esta edición. No le puedo decir nada en contra. Aparte tiene unos hectares por capítulo. Digamos, vamos a mostrar, a ver si puedo encontrar uno más adelante, que son como aclaraciones. Digamos, guía de lectura de Kikaz. Ahí te van aclarando cosas, digamos, si tú no sabes mucho de cómics, y este ha sido como tu primer o segundo cómic que compras, para acá. Te ayuda bastante a entender varias referencias que hacen al mundo de los superhéroes. Ya que, como muchos ya deben saber, la premisa principal de esta historia es que... Kikaz es un superhéroe que nace debido a su fanatismo por los cómics de DC y Marvel. Y le tratan de darle un tono más realista a este personaje. Bueno, que a medida que va pasando el tiempo se nota que como que pierde un poco el realismo, pero bueno, esa opinión personal. Pero como voy diciendo, esta edición de Omnipress es súper buena. La recomiendo totalmente si es que la pueden encontrar. Igual no es desde hace mucho. Si mal no recuerdo salió... Bueno, a mí me lo regalaron por un cumpleaños a principios de este año. Bueno, esa es la edición de Omnipress. Ahora la que voy a presentar es la edición que salió... Ah, quiere decir que Omnipress es la edición argentina. Que salió acá en mi país, que es Chile. Por obvia lógica, no tengo la primera historia, porque como ya tenía esta edición que era la Prestigio, ahora Integral, como le llaman adentro de esta historia, este libro. Compré su continuación. que son las ediciones de Unlimited Comic. Bueno, de partida, Unlimited Comic, o Editorial Unlimited, porque en realidad tienen varios tipos de contenido, no solamente cómic, se destaca principalmente porque vienen en tomas un poco más pequeños. Digamos, aquí si pueden ver yo tengo... Vamos a mostrar primero, Hit Girl parte 1 y 2. Entonces, semanalmente ellos sacan un volumen de la historia. Bueno, esta es la continuación directa de la primera historia de Kikaze. Se trata de una historia de Hit Girl terminando lo que es la saga y como atando cabos sueltos de la primera historia. Y después vendría la conocida Kikaze 2. Que ya igual se ha saltado un poco más a la fama por el hecho de que va a salir ya la segunda parte de la película también. Y que también consta de cuatro volúmenes. Que son tomos delgados. Digamos que esta es la 1. Esta vendría, cierto, la parte 2. mostrando ya distintas postadas. Y esta tendría ya la 4 que es la conocida batalla final. Bueno, hablando ya como una especie de comentario acerca de la realización de la editorial principalmente. A pesar de que el material no es como el de la edición prestigio es súper buena. El entintado está súper bien hecho. Había algo que siempre causaba un poco de dudas. Yo en realidad no tengo el primer volumen. Entonces no podría comentar acerca de ellos. Pero lo que respecta a lo que es la historia de Hit Girl y Kikaze 2. Era que se temía que como esta edición salía acá en los kioscos chilenos. Podría haber sido censurado. Cosa que no fue así. Y aparte le dieron este pequeño detalle que es destacando que es un contenido para mayores de 18 años. Entonces ya de antesala estaban advirtiéndote que no era un contenido para niños y que no cualquiera podía comprarlo. Por poner un ejemplo, vamos a buscar alguna parte de alguno de los números. Bueno, principalmente Hit Girl porque Hit Girl es como la más indicada para buscar contenido violento en el cómic. que Kikaze no aporta mucho en lo que es violencia. No se dieron o no tomaron la decisión errónea de censurar. Gracias a Dios tomaron la decisión correcta de lo que es mantener la historia íntegra tal como debía ser. Y bueno, aquí se puede fijar. No censuraron la violencia en este caso. Un poco los fans temían de lo que era lo que podría pasar. Pero en sí la decisión del Limited es súper recomendable. Aparte por valor comprar los tomos es más accesible. Ya que hace tomos más delgados igual su costo es bajo. O sea, para los promedios es posible comprarse los tomos de Kikaze así en esta versión del Limited. Ya que a simple vista se nota que esta edición igual es bastante más costosa. Ya que el trabajo que se dieron en lo que es el empastado, el entintado, el tipo de papel de partida ya requiere más gasto. Y por lo consiguiente también tienen que cobrar un poquito más por su producto. Bueno, en resumen, las dos ediciones para mí son bastante buenas. Aparte de aquí, en lo que es respecto a Chile, no he visto que Omnipress haya llegado el volumen 2 de Kikaze. Ni Hitgirl la continuación directa de la 1. Por consiguiente, en nuestro país acá, si quieres seguir saliendo más de la historia, esta opción era esta. Si ya salió en Argentina, no lo sé. No voy a decir que en realidad salió en Argentina el tomo 2. No sé si habrá salido Omnipress en la segunda parte. Por lo consiguiente, yo creo que aquí en Chile la mejor opción es tener esta. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Comentarios sobre un cómic que igual le ha causado no revuelo ni fama, pero que ha sabido sobresalir sobre las otras historias de superhéroes como Marvel o DC. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.